Hola, 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 miren la gente, voy a rankear. No ha sido mi día, miren, la verdad que no sé, no quiero pensar mal de hackers ni nada. Ahorita logré subir mi GRL a 105. Con este equipo no me deja poner ningún cambio, no me deja poner a Carvajal. Imagínense, me baja a 104. Pero bueno, no pasa nada, vamos a jugar así. Si pierdo este juego, bajo de rango. Ya bajé en manager mode con tremendo robo. Este fue un tremendo robo, mi gente. Ya lo reporté. Ahí está en mis shorts. Gané 4-1 y después se puso que había perdido 6-3 y le salen 3 goles mío y ninguno del oponente. Pero bueno, sin llorar de maricarme, vamos a hacer lo primero en este, manager mode. Miren cuántos he perdido, mi gente. Yo no sé si se dejará de handicap sin llorar. Híjole, tengo 13%. 13% muchachos. 103, 103, 103, 103. Compré al Enormar del Atlético de Madrid de 101 en 106 al máximo rango. Y bueno, con eso le vamos a dar, mi gente. Es lo que hay, no hay cambios. Aquí el que se muera, pues se muera. A ver lo último que tenga. Buen equipo también de Inmar y Messi. Vamos a ver. Y aquí empezamos con un pelotazo, buen pase. Aquí Carabasqueña ya la regó. Dejó que le llegara a Bandai. No fallece. Tiene Messi mi gente. Messi, Messi. Messi a Kremashi, Kremashi a Palme. Y ahí llegó el defensa. A cortar el tiro a Bandai que agarre el rebote. Se la pasa a Kremashi. Kremashi la lleva a la banda derecha. Recorta. Se la pasaba a Grai, Grai y me clava tremendo gol. Grai, Grai, Grai. Empezamos mal, mi gente. No les digo, pues, que esta cosa no está a mi favor en nada. Pareciera... No sé. No sé hasta dónde me va a llevar. Hasta... Será que la tiene en contra de Messi y CR7. Vamos a darle ataque. Todo para acá. Organizado. A este le vamos a dar para acá. Organizado. Y a este le vamos a dar completo también. Y... Con la trampa de obsaya. Que sea lo que... Mira que centro mando. Vamos equipo. Ahí está. No, ¿por qué no a la portería, hermano? Mira, 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 mi gente. Ay, Dios mío. Así como se va a ganar. Díganme ustedes. No, 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 no. Ahí viene la contra. Kraus. Neymar. Palmer. De Palmer a Kraus. O sea, si me mete un gol Kraus. Apago y me voy. Tengo la esquina. Ahí viene Kraus. ¿Cómo? Ok. Gracias, árbitro. Vamos a R7. Eso. Sabía que no iba a ser. Dormido, Messi. Dormido. Los tengo al máximo. Al máximo. Vamos otra vez ahí. Otra vez con espacio. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Pues no, mi gente. No le veo progreso a esto. Ni con Lenormand. Ni sin Lenormand. Ni con... Iba a comprar a Canavaro, pero... Estaba más barato en Lenormand. Vamos, vamos. R7, vamos. Ah, que la canción. Ni Bellingham. No sé, mi gente. Yo no sé. Me habrán hackeado mi cuenta. Que no puedo ganar ni un partido. Ni uno, ni uno, ni uno. Sorprendente. Le voy a rankear. Me da igual si pierdo o gano. Ya, me da igual. Total. Te daré en último, en primero. Da lo mismo. Da lo mismito. Por Dios que sí. No. Que mal pase, Messi. Mal partido. Mal, 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 mal. Muy malo. Pero nada, mi gente. Es lo que hay. A llorar a su casa. Voy a volver a perder. Ahí viene el otro. Miren, de caucha. Palme. Cremachi. Dios santo. No han tirado ni a portería. Ahí, en medio. No. No importa. Muy triste. Muy triste, mi gente. Sigo en declive. Voy a cambiar la alineación. Definitivamente voy a cambiar la alineación. Denme un chance. Ya retacho. Para otro partido más. Voy a cambiar la alineación. Aunque baje el gerreal. A ver si es eso. Ya vengo. Ahí está, mi gente. Vamos a jugar así. Si no ganamos, entonces. Sí, ya. Ya. Sinceramente. Lo voy a poner hasta. No, no, no. Voy a empezar. Sin control. Por favor. De verdad. Yo creo que este es un. Está mejor balancear la alineación. Así. Último chance. Ah, 101. Es que tengo a Di María. Di María y Messi ahí. Cuando pelea. Vamos a ver. La misma alineación. La que pierda. Bueno. Positivo. Otra vez. Gray. Messi. Messi. Lo ganó. Lo ganó. Y la falló. Venale. Nah. Se la comió. Con papita frita. En lugar de bombearla. Vamos a verla en el normal. A ver. Ahí ya no está cerrando nada. Miren esto. Ay, Jesús. Tú ya paras. Buen pase. Senta. No se reciente. Ya jugué con la 105 y perdí. Ahora estoy con la 104. No se recono. No no apenas. Hay enieltro. Rúts. Aplausos. Se ve bien la cosa mi gente. Vamos a despertarlos. Que sea lo que tenga que ser. Vamos R7. Vamos tú eres el capitán. Gol. Siu. Golazo, golazo. Vamos a contraatacar. Que no se me cierre nada más. Ay 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 No, no, árbitro No, eso es pelota Eso es pelota Por Dios, bro No, no, no No, 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 no No, 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 no Puta madre Gracias. Gracias. Gracias.